Niño argentino explota por la presentación de Shakira en Copa América, ese show de Mier. La selección Colombia llegó a la final de la Copa América 2024 y tuvo un duelo muy duro y fuerte con su similar de Argentina. Lo que pasó con el show del entretiempo de Shakira fue un capítulo especial. Infortunadamente, para la cantante colombiana y para la organización de Conmebol, no gustó la duración del show y esto se unió a los disturbios y desórdenes que se presentaron en las puertas del estadio. Tanto el supuesto, playback, como la repetición de otros shows recientes, fueron motivos de críticas a Shakira. Pero en Argentina no solo hubo señalamientos por lo visto, también porque parecía un show preparado para que la selección Colombia se sintiera como en casa. Además, la demora aumentó la molestia de los gauchos y así lo reflejó el testimonio de un pequeño que estaba esperando la llegada de los campeones a su país. En un testimonio para el canal C5N, el pequeño se excedió en sinceridad, pero se volvió viral en su país y trascendió fronteras por la difusión en redes sociales. ¿Qué ganas de sufrir? No terminaba esa Shakira. También, 30 minutos para hacer ese concierto de Mier. Y Shakira, en inglés, encima, cantó. Habrá que esperar si hay respuestas desde algún sector de los colombianos o de la misma Shakira, que en los últimos años se acostumbró a estar en contacto con redes y ser tendencia por algo más que su música. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.